¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lalara! Soy dieta ¡Oh, hay una ventana! ¡Ah! ¡Dame la puta kill! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Ah! No me conozco los mapas en este juego ni nada No sé nada de este puto juego ¡Arg! Bueno, sí Que se apunta con este Y se dispara con el izquierdo del ratón ¡Bien! Y yo no me rindo ¡Sí, señor! ¡Toma muerte! Soy feliz, soy feliz, soy feliz Vale, muy bien ¡Vamos allá! Tan, 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 tan Tan, 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 tan ¡Sí, señor! Tan, 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 tan Me cuelo por aquí ¡No me ve nadie! ¡Uy! ¡Qué cerca he estado! ¡Cabrón! Ha visto cómo mataba a su compañero Y... ¡Arg! Dale con el saltito El apuntar y el disparar Y yo venga Vamos a volver a la misma zona Pues sí Me ha gustado la zona Joder, se lo han cargado ya ¿Cuela? No cuela ¿De dónde están disparando? ¿De arriba? ¿Qué coño? Vale, me largo de esta zona Ya está Se acabó Me largo ¡Y lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Yo me largo! ¡Quita, bicho! ¡Ejje, ey! Más vale vivir Que morir Aunque no mates Ese es mi lema Tú deja tirados a tus compañeros Que mientras sobrevivas Todo está bien Mierda, me ha quitado la baja Me la ha quitado Sí, era mía ¡Mía! Aunque su muerte Tenga más mérito Tío Y esta también Coño Puta, teta Pero, ¿quién está? Ah Un helicóptero Vale ¿Qué coño? Ajá Había alguien ahí Por eso este tío Está escondido ahí detrás ¿He cogido un arma? Sí, he cogido un arma ¿Cuál? No tengo ni para joder idea ¡Híjole! A ver, a ver, a ver Sí, claro Sí, cuela, cuela Si no me la pela Ese tío lleva un aimbot Como una casa Pues sí Aquí todo el mundo que me mata Lleva aimbot Porque si no, no me mata Ni Dios ¡No, no, 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 no! ¡Oh, tío! ¿Dónde es...? ¡Oh, el helicóptero otra vez! ¡No me jodas! ¿No llevo yo un lanzagranadas? ¡Uy, mierda! He cagado No, la spas ¡Hostia, la spas! ¡Ah, qué recuerdos de spas Del Modern Warfare 2! ¿No hay nadie por ahí? Tan, 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 tan Tan, 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 tan Bueno, no estoy teniendo Demasiado lag esta vez Lo cual es Una buena noticia para vosotros Y para mí ¡Mierda! ¡Tatatá! ¡Hijo de puta! ¿Cómo sabías que estaba ahí? Seguro que llevas wallhacks Todo el mundo que me mata Lleva hacks ¡Joder! ¡Hijo de camperaco de mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tío Es que Ah, no Es que estaba defendiendo la bandera Ah, vale Vale, vale Entonces todo tiene explicación Vale, vale Todo Entonces le perdono Le perdono Porque yo también lo hago ¡Ah, ja, ja! ¡Bien! Cegándome a mí mismo Enviadme un abrazo No me va a matar el Predator ¡Uy! Eso está a lo cerca ¿No hay nadie por ahí? Me voy a quedar aquí Hasta que pase alguien No, que eso es campear Sí, headshot ¡Oh, lástima! ¡Una torreta me ha matado, tío! ¡Ah! ¡Qué rabia! Cuando no me mata una persona Y cuando me mata una persona También ¡Qué rabia cuando me matan! Pero bueno No pasa nada Vamos a seguir con la partida ¡Tatatatatatatatata! ¡Uy! ¡No, otro Predator! ¡Ah, ah, ah! Odio a los Predators Me ha parecido ver a alguien ahí O me lo he imaginado Vale ¡Uah! ¡En la granada! ¿Ves como había alguien? Si es que yo ya lo sabía Soy el puto amo Lo sé todo Por cierto Yo tengo Climor Si no los estoy usando Ataca aéreo De los cojones ¡No, tío! Cinco horas ahí campeando Para que luego La única muerte que hay ¡Suscríbete! Que tengo uno detrás Que coño Que coño ha pasado Que coño ha pasado Vale Me lo trago Vale No se, no se El minima parecía que había uno ahí Pero Me gusta esta arma La P90 en este juego no está mal El imán de Warfare 3 no me gusta tanto Ese Predator va a venir a por la 4 Lo sabía Y solo me ha matado a mí Hijo de perra Todos tenemos un imán de Predators Todos Yo incluido No Derrota Vaya mierda de partida Ha sido cortísima Venga A ver si podemos hacer 8 Porque esto ha sido cortísima 7-12 Si señor He batido mi récord No Vaya mierda de partida Ala Me da 4 rayos de conexión Uh Uh Rapid Fire Oh Lo tengo que poner en cuanto pueda Ahora no Porque estoy grabando Pero en cuanto pare de grabar En cuanto pare de grabar Me equiparé el Attachment Bueno Faltan 13 segundos Para que empiece la nueva partida ¿Qué os podría comentar en esos 13 segundos? Pues si yo tengo Os he explicado aquella historia del pan En la que yo voy a comprar pan Y resulta que me hago un sandwich Si es muy entretenida Os lo voy a explicar No Nada Al final no es entretenido Yo noobs Había un tío que nos estaba llevando noobs Vale Si Yo soy noob ¿Y qué? ¿Algo en concha? Eh Tu tía Al menos yo me lo paso bien jugando En realidad no Porque no mato Pero bueno Yo era muy feliz jugando al Guild Wars Uh ¿Por qué me mandó venir aquí a jugar al Modern Warfare 2? ¡A vosotros! No En realidad fue RAS Gaming HD Que me dijo Oye Hace mucho que no subes Vídeos de shooters Y yo digo Anda Pues es verdad Tengo que grabar alguno Y mira Aquí estoy grabando Autoassign Veamos ¿Qué clase nos cogemos ahora? Bien ¿Probamos con el sniper? No Que suqueo MP45 Venga O MP45 En Modern Warfare 2 Esta arma Me encanta En este En Modern Warfare 2 No la he probado Pero bueno Veamos que tal va ¿Cojones? Peazo tiraco Ni siquiera era quick Pero aún así Que buena Yo no me he dado ni cuenta Bien Es que este mapa es de snipers Tendría que haberme puesto el sniper La próxima me cojo el sniper No Ala 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 Vaya pedazo Ala 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 Hijo de puta Venga 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 con el Ibidoa7 Se llama Vamos a decir algo Ibidoa7 Por favor Stop hacking Ah ¿Tubo tu kick a cheater? Ah Se puede Bote Kick Y Vidoa Yes Ah ya tengo el sniper Vale Vamos a probarlo Ajá Ahí hay alguien Si señor Vaya pedazo Campero Que estoy hecho No lo había matado A ver A ver Ah Es que había Pero ¿He matado a alguien o no? Si he matado a uno que había a su lado Ala Vaya Putero que soy Al fin Eh yes Ahí ya le he cagado Yes He Elivido a ese Ah Mierda Me quería levantar No me ha dado tiempo Ah Putos controles De este juego La culpa es de los controles De este juego Si los controles No fueran así Yo mataría a muchos Por ejemplo Si tuviera la invo Mataría a muchos Ah Chistaco Si es que soy más No hay más risa Pega Coño Vale Me han salvado la vida Chachi Ehm Es que no sé por qué Tengo la costumbre Que la Q Ula Mira que soy Noob con el sniper Eh Bueno ¿Qué más da? La cuestión es jugar Pasárselo bien Y cogerle El tranquillo Donde está Capullo Eh Ahí Donde está la gente Por aquí viene uno Viene o no viene No viene Pues vamos a ir nosotros Tan Tararán 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 Sí señor Toma Quick Bueno Eso es Quick Supongo Supongo No hay nadie ahí Me cuesta creerlo Vamos a campear un poco Tachán Ahí hay uno Sí señor Me lo he cargado Vaya puta potla Madre mía Vaya patrera de mierda que soy ¿Qué hay gente? ¿Qué coño está dando la vuelta conmigo? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya no está? Sí, sí que está No Lagazo Lagazo Madre mía ¿Qué lag que me ha dado? Acultas el lag eh Si no me llega a dar el lag Yo sobrevivo y me cargo a todo el mundo Traspuesta Y seguimos con la partida El Predator me va a ir a por mí Porque estoy bien grupo Vale Increíble Mi man de Predator no ha funcionado Ah Mierda Mierda pero mierda mierda eh ¿Dónde estás? Que te quiero hacer un reclato Con mi maquina de fotos ¿Dónde estás tío? ¿Dónde están los enemigos? No veo ningún enemigo Coño Por la espalda Se las chas por detrás Hijos de puta Que yo estoy grabando Dejadme mataros Para que pueda colgar un buen vídeo Por favor Se os ha pido please Me dejáis A ver Voy a ir con mis compañeros Porque no hay compañeros No hay hostia Que susto más pegado Vale Eso no sé si era un aliado Me han dado de lleno lleno eh Con la Pacegadura eso Madre mía Vamos a ir por aquí Hay alguien en la mía Ah sí Aquí es donde Donde me vino el otro Por lo espalda antes ¿Qué? Este tío ¿Es muy bueno? Sí, sí, sí Este tío es buenísimo Qué bueno Madre mía Qué bueno Es esta racha Ahora imagínate lo he hecho yo Vale en lugar de ese tío Tío Esa era mía No vale Aquí hay un montón De snipers buenos eh Toma granada de humo Sí, como la cola Sí, no me la pela Granadas de humo Sí señor Granada más útil de la historia ¿Esa era mi granada? No jodas ¿Cómo he llegado hasta aquí? Ah no ves Allí hay otra Alguien ha tirado otra Vale, yo me quedo fuera Que me dan lag A ver si puedo pillar a alguien Hola ¿A quién quiero nadar en el culo? No, nadie Sí, yo Mierda Ay, que no mato a nadie No pasa nada Vamos a seguir Juego un dron Puta tío No vale Toma otra A ver si cuela Uy, qué coño Que tengo uno de chas Joder Gracias tío Me he salvado la vida Me he llevado una colega A ver si pillo a alguien Diría que no Uy, no, 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 no Oh, no sabía Por estar en grupo Mierda Cuando sale un predator Hay que dejársela a la gente Ay, que no Ay, que no Ay, que no Puta Tío, ahí está Mira, el sabor que me viene por detrás O lo intenta Tío, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? No vale Siempre van a por mí Sí, siempre Yo creo que todo el mundo ¿Dónde están? ¿Soy amigos? Vale Para preguntar ¿Dónde está? ¿Qué te he visto? ¿Te he visto? ¿Qué dices? ¿He disparado yo antes? ¿Lag de los huevos? Venga, sómate Sómate si tienes huevos, cabrón Nuestro zombie se lo va a cargar este O sea, al final Se lo ha cargado, madre mía Estoy aquí sin radar Lo cual me jodió mucho No veo a nadie Voy a losing design No jodas Doble la puntuación, casi O sea, no jodas ¿Estamos perdiendo? ¿En serio? Muy bien, lumbleras ¿Qué será lo próximo? ¿Que las armas dispara? A ver si puede darle a alguien de aquí Míralo, míralo Mierda Ese es el quick scooper Pruebo ese Tío Ah Es que supongo el sniper Cosa madre Me ha venido Me ha venido en toda la jeta Madre mía Ojo a eso ¿Que había uno? Vale, spawn Ah, el juego es muy malo Teams vuelve a autobalance Sí, no es mala idea, ¿no? Ah, y el helicóptero me ha matado No el tío, pero el helicóptero Madre mía A ver, em Tío, que le iba a disparar No vale Todo eso es culpa de Black Vaya mierda de partida Que me está quedando con el sniper No había, ¿quién hay? Wow, se estuvo cerca Muy bien, también hay No jodas Bueno, se va a acabar la partida en un pispas Vamos a ir a saco un poco A ver si podemos sacarnos una kill Vale, a saco no es ir en contra de los enemigos Ya Mierda Tío, que le he visto No vale Tamposo, seguro que han hecho rampas Venga, que me disparan en el spawn Bien, bien Bien Oh, no, Predator no Por favor, por favor, por favor Todo se había Tío, oh Anda Y esta escala de dónde ha salido Acabo de la partida, madre mía Creo que solo voy a colgar la cifera No, no, no Tengo que subir todas las partidas Ay, jejeje 421 Yes Sí, señor Eso es gameplay de calidad Vaya mierda Me han disparado más veces por la espalda Madre mía, madre mía Me interesa vamos a hacer la siguiente partida ¿Queréis ver otra, chicos? Me gustaría que me podíais contestar Mira, el XSQ y ese Ula, 48, 17 Qué buena Iba, iba con el flanco Ese era bueno, ese tío era bueno Gracias 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 Bien 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 Empezamos una nueva partida Oh, Terminal Este mapa no me gusta Pero bueno, al menos me la conozco un poquillo Un poquillo Un poquillo Bueno, que arma nos cogemos ahora Ya ves eso que con el Franco no Con el Franco no hago mucho Que asco, que asco No me gusto este juego Cuando no mato Y nunca mato porque soy muy malo Si al menos me dijere si os gustan los videos En fin Auto assign Vamos a probar con la TAR Venga, no me cojo un Franco otra vez en la vida No, es broma, tengo que practicar con el Franco Si quiero Porque ir con Franco no se, a mi me mola cacho Es divertidisimo, pero... Pasa que soy malisimo, pero bueno Hola Adios A ver si cuela No me ve nadie, soy invisible Soy una planta Si, capturamos Y capturamos Si señor La táctica de soy una planta Funciona La repetiré A partir de ahora soy una planta todos los dos días de la semana ¡Ay! Mierda, la he visto, pero me ha matado ¡Eh, eh! Espera, ¿dos muertes seguidas? Seguro que lleva Inbot ¿Se llama Blade? Algo así Purple, Purple Blade No sé ¡Oh, que tengo el C4! A ver ¡Bien! Vale Vale, ahora ya se como chuta al menos Que es el que quería probar Me ha automatado con C4 Soy el puta amo Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No hay nadie Joder ¿Qué? Camperaco de mierda Hijo de puta Algo así Ar... Que rabia Antes he cruzado EL MISMO ¿Pero la madre que te matriculó? ¿Dónde estás? A ver, ¿cómo lo pillo a este? Es que no me... No sé dónde... No sé cómo es el mapa así que... Hostia, que tenía uno delante Mierda, iba a tirar el C4 y no... Mierda No es justo Están haciendo trampas Venga, disparamos a saco Joder, tío Vaya mierda, Martino, me estoy sacando Tío Oh, que rabia Si, hostia, si no llego a matar a ese, es que ya No me jodas Vaya mierda, si lo he visto yo antes, no jodamos, hombre Vale, bien, el mejor C4 de la historia, sí, señor Sí, señor Con diferencia Madre mía, creo que voy a cagarme en todo el cagable Había uno, sí que había uno ¡Puta! Anda, que me lo he cargado Vale, si tú lo dices Mierda, no lo he visto Arg ¿Pero tú qué haces? ¡Hala, me la han quitado! No vale Esa era mía, tío Por derecho Porque he pagado por ella Sí, ese tígado lo he pagado para que se le deje matar Y que parezca que soy bueno Camperaco de mierda Al menos ya sé dónde está A ver, bueno, creo A ver, ¿cómo se va hasta dónde estaba? Mierda, este mapa rarísimo Este mapa es muy raro Coño, puta, teta Si cuela, cuela Y si no me lo pela A ver Era por aquí, ¿verdad? En clavas Salías Y estaba aquí ¡Ajá! Por campear Hijos de puta A que se vuelvan a poner en el mismo sitio A que sí Yo voy a volver A ver si cuela Yo voy a volver Venga, vamos allá A ver si llego vivo hasta ahí Que no, no No estoy seguro de ello ¡Corre! 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 Ah, pues no, no están Vaya Y hay un sniper ahí Que me lo voy a cargar En cuanto pase No, que como le disparo hace cuatro horas Sí señor Chúpate esa frambuesa Mierda Estoy jodido Otra vez Coño, que ahí hay uno A ver Sí, lo he dado Pero, ¿cómo que no lo he matado? A ver, seguro que es el campero de antes Mierda Mierda No, no se va a ir Me voy a subir No, no se va a subir No, no se va a subir No, no se va a subir Me van a matar ¿Qué? No, no se va a subir ¿Qué? El mapa es rarísimo. No, no es rarísimo. Pasa que no sé cómo va. A ver... Vamos a capturar C. Soy una planta. Nadie me ve. Soy muy bonita. Una linda florecita. Nadie mata lindas florecitas. ¿A que no? ¿Has petado el C4 o no? No. ¡Salta! ¡Ah! ¡Coño! ¡Salid de mi camino! Que sale el aeropuerto ese. El avión. El aeropuerto, sí. ¡No! ¡Luck! ¡No! ¡Ahora no! ¡Es horrible! ¡Luck! ¡Soy una leyenda ambulante! ¡Oh! ¡Ahí hay uno! ¡Mierda! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me largo! ¡Me largo por otro lado! ¡Corre! ¡Corre Jerónimo! ¡Coño! ¡Que según esto tengo a uno aquel lado! ¡Hijo de puta! ¡Quería hacerme un click set el tío! ¡A madre que te pario! ¡Creo que querías! ¡Hacerme un click set! ¡Puta! 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 Que os lo paséis bien viendo este vídeo y viendo lo manco que soy Ahora sí que sepáis que pienso comprarme el Black Ops 2, ¿vale? Aunque manqué en él, me divierto jugando estos juegos bastantes veces Así que, ¿qué más da? No mis hijos de puta Quien sea que me haya cegado es un hijo de puta Uy, qué susto Estoy pensando que era enemigo A ver si cuela No, no cuela Predator, no Va a venir aquí Ah, pues no, no ha venido aquí Vale, no me quejaré Coño, que había uno aquí Míralo, míralo Este es mío, este es mío por derecho Sí, señor Sí, señor Soy el puto amo Soy una bestia He matado a una persona Vale, ese era liado Mierda Coño ¿Qué? 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 Ah, coño, vale No sabía que había una ventana Mierda Sniper y con la spas Venga, venga Eso no lo hace nadie Excepto yo Hijo de puta Puta, puta Puta, puta Puta, puta, puta ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé Vale Soy bipolar Ja, ja, ja Qué reza En serio Tengo que dejar de jugar Estas cosas que no tengo Los esquizofrenios Bueno Bien Eso es calidad ¿Veis? Me he dejado matar A propósito Para que ese sniper Se confíe Lo he hecho todo A propósito Y ahora Seguirán al mismo sitio Yo voy a matar Míralo Que sigue en el mismo sitio El tío Anda Mierda Hijo de puta Se han spawneado Todos ahí Ala, ala, ala Si le he metido ya más balas Entre pecho y espalda Que pelos tengo en el pene Bueno En la cabeza Helicóptero de los huevos Helicóptero de los huevos Coño Uy, que se ha liado Mierda, le he cagado Oh, vaya pedazo Rima me he sacado Ese se ha liado Mierda, le he cagado Joder, tío ¿Cómo lo ha hecho? Ala, ala, ala Ala, ala ¿Qué ha pasado? Seguro que es cosa Del lag del server Sí, señor ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor Desde luego yo no Un cargador para matar a una persona Sí, señores Eso es puntería Y el resto son chorradas Mierda Tío Tío, esa torreta Ala, ala, ala Esa torreta la tenía que haber matado Era mía Por derecho Por derecho Ah, muerte Coño, que hay uno ahí Y que le he dado Lo peor es que le he dado No jodamos Vale Mierda Será cabronazo Ah, te voy a dar yo Sí, señor Avenger Hijo de Sí Sí, señor Sí, señor ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor Puta Como sea Joder, que estamos todos aquí No jodamos, hombre Va a venir el Predator Pero no vengáis conmigo Lo sabía Por venir conmigo Cabrones Ah Que nadie venga conmigo Soy un lobo solitario ¿Quién me ha matado? Coño, que se ar... Pero, ¿habéis visto donde... Ah, no, vale No, nada, me callo Es que pensaba que se había respawneado delante mío Mierda, tío Ese pasadizo está Está, pero Uy, seguimos respawneándonos aquí Es que yo flipo Vale, me arco por otro lado Es que este lado está imposible En serio Joder, pues anda que este también Tío, 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 tío Tío, que tenía al Franco delante Tenía al Franco delante No jodamos, hombre Por favor 16, 32 Proporción de 2 Sí, ¿no? Proporción de 2 exacta ¿No? A ver, 16 por 2 32, sí Vale Bueno Creo que hasta aquí el vídeo Ya me han quedado suficiente por hoy Si os ha gustado el vídeo Pues ayudadme, por favor Podéis ayudad Dando a comentarios No sé, poniendo comentarios Dándole al like Suscribiendo Y si no os ha gustado Pues le deis al dislike Pero si no os importa Por favor, si le deis al dislike Me decís por qué Para que se pueda mejorar, ¿vale? Y bueno, pues nada Hasta aquí el vídeo Voy a acabar el vídeo En cuanto llegue a cero Gracias por verlo Y... ¡Adiós!